Vivo en todo o nada, cara o cruz, frente a frente con el enemigo No hay que descansar y mirar para atrás, siempre al frente nuestra valentía De amistad, de vivir, de soñar, los cimientos de una realidad que nos lleva Todo o nada, todo o nada, todo o nada, igual todo o nada, todo o nada Pienso en todo o nada No busques la suerte, ni la bendición En realidad las dos cosas querría Solo la virtud, saber pedir perdón Cuando acertás de manera rotunda Sin dudar, vacilar o cansarse Acá no hay tiempo de dudas Solamente vivir en todo, nada Vivo en todo, nada Pienso en todo, nada No sé equivocar, sé cuándo pelear Pero nunca sé mantener la cordura Para no vivir en todo, nada Vivo en todo, nada Pienso en todo, nada Todo, nada Todo, nada Vivo en todo, nada Todo, nada Pienso en todo, nada No sé equivocar, sé cuándo pelear No sé equivocar, sé cuándo pelear No sé equivocar, sé cuándo pelear